¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Escucha! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Nueva partida de Texas! Y soy... El asesino más asesino de todo Texas Letterface. No sé por qué no te pusiste... No viene Johnny. Y porque no me lo dejaron usar y el asqueroso no se sacó la camisa. ¡Ah! No sabía. Voy a matar aquí a esta persona. A Connie. ¿Cómo han estado? Buenas semanas, ¿no? ¡Garón peñalón! ¡Ah, sí! Pues yo estuve haciendo nada. ¡Ah! ¿Qué falta que sea ese viejo? ¡No! ¿Sabés lo que pasó? Que viene actualizaciones de 28 y vamos a estar este grabando como loco por el molino. Y bueno, nuevas víctimas. ¡Ah! Sí, sí, sí. La Virginia. La Virginia. Es más buena según. Es la que más me gusta, bicho. Creo que me encantó la Virginia, pero no quiero que sea mi esposa, ¿eh? Me gustan las chicas traviesas. Sí, sí, sí. A la única que no has dicho que te gusta es a la Virginia porque es de la Virginia. Entonces no está así. Yo te bajo que tengo el volumen del juego, ¿verdad? Sí, lo bajaste el otro día. Ah, no, no. Escucho nada. A ver. La, 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 la. ¿Qué? Contame qué hiciste el fin de semana. Yo no hice nada. Y fui al parque. Me calenté nomás. Me calenté nomás. Ah, yo fui a un concierto y me calenté con todo el otro. Yo no fui a ningún lado, la verdad. Estuve atento a las noticias. Ah, sí, sí. Escuchando las noticias. Sí, claro, de las noticias de Texas. ¿Qué pasa? ¿Que no hay jugadores o qué? Mejor. Qué asco, se despertaron las víctimas. Por mi el otro. Ah, me mareé. Sí, sí. Qué asco, dijeron Jordi. Voy de acá. ¿Dónde están las víctimas? Aquí vino Jordi. Conmigo. Qué suerte. Trampita por acá en la... Trampita pito, pito trampita. Ah, 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 ah. Qué retrasado. Anita, Anita. La huerfanita. Che, ¿tú sabes que a mí me encanta Ana? Sí, a mí también. Ah, a mí me parece que está bien buenorra. Me gusta porque está buenorra. Está linda, está la mexicana. Amor a las mexicanas. Qué cariño. La voy a romper acá. La tenemos acá acorralada con el Yonix. Ustedes, porque son unos asquerosos. Le di yo un soplamo, ¿acaso qué? Ah, no. A las titanes yo la estaba. Ahí viene. Qué ruidaje que hay acá. Están como locos porque está acá la Anita, muchachos. ¡Anita! La víctima se ha desangrado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó acá? ¿Quién se desangró? Eh... ¿Dónde? No sé. Si a mí me salió la notificación. Yo tengo un radar, muchachos. Vos no sabías, me llaman. ¡Está matando a Anita acá el Johnny, muchachos! Se la dejó para él, el hijo de... ¡Subiendo! Y es que a Johnny siempre se la dejas para él. ¡Subieron! Este no. Mira, dale, comieron, Lalo. ¡Están arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Están arriba! ¡Pero tranquilo! ¡Haz la meditación como hacemos el juego! ¡Hola! La meditación de la porongueda. ¡No está acá el abuelo! Está dentro de la casa. Está dentro de la casa el viejo. ¡Ojo! ¿Qué viste? ¿Qué? ¿Allá? ¿Puertas rojas? Ah, el Johnny, eh. Pero si vio algo el Johnny debe de estar ahí, vamos. Y ve a corretearlo. Yo le voy a dar sangre al Lalo. Por lo menos hago algo. Dale. Sí, sí. Andan allá, andan allá. El Johnny es bien hecho. ¡Ay! ¡La válvula del agua! ¡La válvula del agua! ¡Alguien apáguela! ¡No puedo ir! ¡Digo, voy! ¡Apágala, apágala! ¡Pero es que no sé dónde está! ¡Allá! ¡Mirale el culo del viejo! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡De aquel lado! ¡Sí, sí! ¡Ya la vi, ya la vi! ¡Apa! ¡Qué estrés, muchacho! ¡Bien dice que esto no es! ¡No, Rita, eh! ¡Apágana, por favor! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí! ¡Toda! ¡Cantila, en medio de un cuchillazo, atrás! ¡Ah! ¡Voy, voy, voy! ¡Hijo de...! ¡Va a esperar acá! ¡A darme otro cuchillazo! ¡No puedo! ¿Dónde está? ¡Ahí estaba! ¡Muy sorete! ¡No se mete! ¡No se mete! ¡Tá, tá! ¡Déjalo, déjalo! ¡Lo voy a perseguir, lo voy a perseguir! ¡Perseguirlo! ¡Hacelo salir de la casa! ¡Que voy! ¡Al abuelo no! ¡Voy! ¡Ahí va a meterse! ¡Idiota! ¡Se va por el otro lado! ¡¿Por donde?! ¡Ay! ¡Qué dolió! ¡Con lo larguiducho! ¡Seguro que requerido! ¡Sí! ¡Ohcraft! ¡Ten tercero! ¡¿Te deden отношítas? ¡Sí, sabe una cosa? ¡Sarían bien un buen horror, Erallán! ¡Cállate la boca! ¿Qué está pasando en este gameplay? No sé. ¿En cualquier cosa? ¡Ah! ¡Me gusta Islín! ¡Muerto! ¡Busquemos los otros! buscan como perro y quien será el nuevo asesino loco no tengo ni idea pero ojalá que sea buena gente si fuera Ricky Martin te canta creo que va a ser una minita una nueva minita una nueva minita para nosotros vamos vamos a la salida yo voy a alimentar al viejo si de verdad van a querer abrir la válvula del agua de nuevo pone trampa esto no tengo el abuelo tiene hambre estoy haciendo una ronda ronda juguemos en el bosque ¿qué le pasa a ese estúpido? ¿dónde está Johnny? allá, allá, mira, mira, a lo colorado fui yo ¡Johnny! fui yo estúpido ah, está boludo, qué cagazo estoy viendo si acá quisieron apagar el motor del auto de acá ¡ay Johnny, qué susto que me diste! ¿o no? no hay nadie por acá abrieron, eh, 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 abrieron también la caja de fusibles le está dando garrote al Sony toma, toma, le di garrote como una loca se incapacitó el Sony van a querer venir acá, eh ¡oh, pa la pelota! se murió falta la Yoli no hay que dejársela no, no hay que dejársela el Sony porque se va a mandar una cagada yo soy el alimentador de la familia va a querer abrir el agua va a querer abrir el agua alimenta ese viejo si, ¿qué crees que estoy haciendo? te regalo la muerte de... si la veo, eh dale desbloquear y abrir, esto está muy cerrado ¿dónde andará esa chica tan traviesa? de bien decía, me contaba al Johnny que le encantaba esconderse entre los pastos y que es la persiguera le encanta esconderse en los pastos, ¿no? recoger sangre ¿quién le hizo ese ruido con el hueso? yo, espera que tengo que ir al baño dale, échate un... una caquita con calor, muchacho no la veo, eh válvula del agua cerrada ¿dónde hay más sangre? no sé ah, acá adentro, ay che, ¿dónde está? esta minita living in the sky in the sky ¿quién abrió ahí? soy yo a mí me dice también el cantautor de la familia che, está en el viejo le ponen en el chat, eh yo estoy alimentando al viejo dejarte de romperme los huevos le ponen en el chat che, está en el viejo ahí vino Johnny para el auto la salida del sótano what the fuck voy a cerrarla, voy a cerrarla olvídate va, que inteligente cierrasela, cierrasela, cierrasela no, está en rescate, está en rescate no, no te dejaste escapar a estos chicos la dejó escapar no cerraba la válvula no era la válvula ¿y nosotros no practicamos los días libres? sí, sí buena partida, maté a uno buena yo no hice nada maté a uno o a dos, ¿no? tomá Johnny chupate esta mandarina que pensaste que iba a ser quién? mi madre no, pero tu madre no está porque no tiene nivel colocado creo la vieja ¿cómo que no va? es Daniel que no tenía, cariño bueno, pero acá estará tu mamá letterface hola, hijo ponte la remera, no seas cerdo no cautives a las chicas a ver si te mandas una cuantripil kill que nunca lo haces y cómemelo, huevos yo me puse nuevo traje huevos bueno nueva par oh, mamita ay, no opa que hombre que pecho, ¿no? nueva partida de texas y me voy a matar a la novia mirá, me disfrazé de tu vieja ya que la llamabas maldito asqueroso me voy a matar me disfrazé de tu vieja y mato a tu... novia no me dejaste decir la hija, ¿sabes? maldito asqueroso bueno, bueno nueva partida de texas somos los asesinos más asesinos de todo texas hoy jugando de nancy infiltrado mirame soy la vieja nancy nadie sabrá que soy yo que gracia te voy a voy a oscurarme la contrativa hijo epa qué tontito qué tontito el señor este es tan tarado el señor oscuridad el señor oscuridad me apareció boludo me apareció en la cara o sea es un boludo es que dicen es que dicen que se practican los diarios no lo mate eh pero le di unas cuantas soplamos cacho señor oscuridad señor oscuridad qué ruido que hacen abajo voy voy así es el ruido eh aprendí que hay que seguir el ruido siiii como te decían sigue la oscuridad hijo es el danny uuuh hola no querrás hacer la voz de Dani porque no me sale eh ¿dónde está? salió pa allá bueno 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 me van a enloquecer en el sota ¿no? lo que voy a tener que hacer es ay 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 me va a matar la moto zorra siii siii se me se se me apagó pero bueno quien habla no pasa nada ya la prendo a mi me la lleve a arreglar el otro día muchacho y me la dejaron re bien en la motosierra boludo hola ah hola anda por acá boludo vamos a encrucijarlo ah dale van a querer salir por alguna puerta o algo que sexy que estas eh todavía no hay nada eh abrenos puerta acá boludo en donde acá donde está el tío jorge ah dale van a querer apagar motor o algo no ¿tú no haces tu trabajo o que? eh no ¿te ves solamente o que mierda? si por supuesto me estoy viendo que... ¡Dani! ¡Dani! me quiere hacer la 1344 me quiere hacer la 1344 lo dejé hecho mierda se cura en mi cara va para el sótaro lo tengo lo tengo lo tengo acá está abajo viene sexy viene sexy yo estoy mirando pajaritos y cositas ¿podés venir a me ayudar? ¡ah no! ¡ah no! ¡no puedo! ¡toma lady! allá va allá va de nuevo me estás llena lo tengo hecho mierda eh ¿eh? ¿bajo sexy contigo? ¿sí? ¿pero qué estás haciendo vos? ¿eh? ¿yo? ¡sí! no mi abuelo ¡¿podés venir?! estoy mirándome lo guapo que soy ¿cómo vas a mirarte si no te podés ver ya casi estúpida? ¿podés venir? ¡eh! ¡sí! van a terminar escapando por culpa de este idiota mira me sirvió mucho más es que estaba hablando con mamá es que estaba hablando con mamá es que eso es el tema estaba hablando y pensando con mamá ¡vení para afuera! ¡sí para que se escapó! pero la puta que lo parió ¡pero no! ¡eh! ¿que quién se escapó? ¿y la sisi? joder por el motor ¿pero qué estás haciendo? ¡pero no estás cuidando! ¿de qué te ríes? ¡ay! ¡yo tengo un encuentro pendiente acá! ¡como soy de bueno que nadie se dio cuenta que soy más fácil de la cabecita! ¡no! ¿qué te pasó? ¡estás abriéndole la puerta a la gente! ¡deje escaparacón! ¡me hizo! ¡no! ¡no te puedo creer! ¡no te puedo creer! ¡prende ese motor hasta que te mate! ¡ay qué lindo el nene! ¡prendiste el motor estúpido! ¡sí! ¡sólo a ella la dejé escapar! ¡a ella solo se escaparon dos, idiota! ¡bueno! ¡el otro no sé por dónde se escapó! ¡por el mismo lugar! ¡no! ¡no! ¡porque estaba ella sola! ¡y no viste cuando pasaste y me hablaste que estaba muy... ¡ah! ¡ah! ¡sí! ¡porque estaba ella ahí atrás! ¡tú eres un estúpido! ¡ah! ¡apagas el motor! ¡ya lo apague! ¡apagalo! ¡apagalo! ¿cuál? ¿el del frente de la casa? ¡sí! ¡está prendido! ¡apagalo! ¡listo! ¡se me escapa otro ahora con tu culpa estúpido! ¡Jajaja! ¡jajaja! ¡jajajaja! ¿ves? ¡lo que logras no? ¡eres un idiota! ¡vele acá! ¡vele aquí! ¡vele aquí, mira soy tu mamá! ¡vele aquí, mira soy tu mamá! ¡pende ese motor ahora! ¡el Danny lo tengo entre hija y hija yo! ¡tengo que matarlo! ¡pende ese motor! ¡Pero mira! ¡Allá para Danny! ¡va al frente! Ven frente a la casa Ah, ya se escapa Prendiste el motor estúpido No me voy a explicarlo Mira como corre, como una rata ¿Dónde? Oh, dale Espera, me necesito el contigo No Vamos, corre hijo Corre hijo Dale No puede ser Me voy, me retiro De este lugar Y quiero que sepa todo el mundo Bueno, subí de nivel Hola, Sony Uh, que cagada, Connie Dios, está con vosotros O sos Sony, o la Ana No, no, Sony, Sony Querido, no, no O el Dani No te lo compraste Pueden donar Eh Para cualquier causa Ya no, mentira ¿Viste que viene nuevo mapa? Dice que nos llevan para un nuevo lugar de bucle Uy, que bueno El molino Donde hago la harina yo Donde me encanta amasarla La harina, ¿no? No, escuchá Eso va a estar dificilazo, muchacho O fácil de escapar Porque si es tan grande ¿Quién te va a encontrar? Yo soy sigilosa Como una osa Eh, sí Dicen que eras muy sigilosa Para meterte dentro de la De las habitaciones de los hombres No Y otra cosa te cuento Viene una víctima La amiga de mi madre ¿En serio? La médica que me trataba también Cuando era chica La Virginia La Virginia Dicen que Virginia es buena onda Deja de fumar Perdón, Sony se muere Yo uso va, perro Muy bien Estamos listos Manos juntas Y digamos Dios Todopoderoso No, por favor Callate No interrumpas a un hombre religioso Por favor Sé bueno Y permite que este querido Sony Y esta querida Connie vivan Porque siempre somos Los dos pelotudos Que mueren antes Amén Que no pido por favor, Dios Amén No A menos que nos maten, digo Bueno, también es ¡Bueno! ¡Ay, no! ¡Anita! ¡En la que está, Anita! Bueno, bueno Nueva partida de Texas Y soy la chuchi más chuchi De todo Texas ¡Junto! ¡It's Sunny! Por favor ¿Qué haces, Sunny? Bien, rezándolo Me encantaría jugar con vos Bueno Escuchate una cosa brava Creo que no tengo mi voz Me estaba donde se deteriora, muchacha Ah, muchacho ¿Estás con Leland? Estoy con el Leland acá Estaba jugando Uy, ¿con qué estarás? Leland siempre va Jugando, mamá Jugando Al zorro y a la gallina Jugando, mamá Jugando Al pato y la gallina Al pato Al pato Darwin Escuchá Tenemos que escapar ¿Qué estamos? ¿Dónde estamos? En la casa de Nancy Dicen que los míos La puta que lo parió La puta, loco Dejate hacer ruido, loco Jueguen en paz Estoy encima que no hay letra Fede que es lo mejor Para andar en el sótano Ellos jugando Con unas locas La vieja dice que va a envenenar Los ternos de sangre Así que no los toques, ¿eh? Eh, yo no los toco Ah, bueno No me interesa Corto hueso, ¿eh? Corto, miembro Pongo punta ¿Viste dónde está La salida del sótano? Eh, no Ahí estoy Tendríamos que probar La salida del sótano Acá nunca probamos La salida del sótano nosotros No, ni la válvula del agua ¡Ay! ¿Qué? Hice ruido Qué boluda ¿Dónde estás? Enfrente Donde tú iniciaste Ahí estoy yo Siento patitas Connie, ¿sás tú? Son mis chacletas Escuchate la cosa ¿Por qué hablo a veces Como Leland? Tengo curación acá Y no sé Son muy goles ¡Ay, Nancy me ha visto! ¿Cómo me ha visto? ¡No! ¡Me voy de acá! ¡Chao! Un placer conocer a Michael Jordan Sí, boluda Voy, voy, voy Para allá Que necesito ganso Espérame Voy a abrir la puerta Y a ver si nadie anda No, por ahí está Por ahí está resalao Salado Salado Aquí es el por otro lado Muchacho No sabe sobrevivir ¡Hola, Julie! ¡Qué guapa! ¡Qué linda que está Julie! ¿Por dónde están escapando los esposos de... ¡Coni! ¡Coni! ¡Váyanse ahí, estúpido! ¡Shh! ¡Ah! ¡Ay, estúpido de mierda! ¡Me trajiste el asesino! ¡No! ¡No! ¡Yo muero! ¡Muero! 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 ¡Me envenena! ¡Aaah! ¡Me carran! ¡Yo me muero! ¡Puta puta! ¡Me muero! ¡Ah! ¡La puta que te trajiste! ¡Mierda! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Cani! ¡Me libró! ¡No lo puedo! ¡Me va a matar! ¡No lo puedo creer como me mataron! ¡Boluda! ¡No vivo! ¡Y qué vas a ver si son pelotos trajiste todas las asesinas y abriendo su puerta! ¡No! ¡Yo lo fui! ¡No, no! ¡Dijiste tengo abiertos a costar a que te mato! ¡Oh, me mató! ¡Dijo! ¡Que no! ¡Oh, pero cómo me morí! ¡Me morí! ¡La hija de la madre esta! ¡Vinace, fue la mierda! ¡Vámonos! ¡No, me mató el Hitchhiker! ¡Qué asco de vida! ¡Hola! ¿Qué tal? Hoy es un mix de personajes, boludo, este episodio. Acaba de pasar Sony, pasó Laterfase, ¿cómo estás? Eh, estaba bien, querida. ¿Cómo andás, Leland? Mirá, sabés que me pusieron ropa nueva, pero no me la compré. ¿Sabés por qué no me la voy a comprar? Porque la verdad que no me gusta mucho, aunque quizás más adelante me la compré. No sé. Uno nunca sabe, viste. Me voy a poner hoy todo de marrón. En honor a Sony. ¡Ojo! ¡Ay, no! La Anita está más buena que la hermana. ¡Bueno, bueno! Nueva partida de tijas. Y soy yo. Y Leland. ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Por qué, boludo! ¡Sabe! Soy yo, Tani, con mi amigo Leland. Y Tani Cotero, boludo. ¡Eh, estoy con mi novia! Me duele la cabeza. A mí también me duele la cabeza. ¿Dije todo eso en un segundo, amigo? ¿Sabés quién está? Está mi mejor amigo. Bueno, mi ex mejor amigo. No hay Laterfase, pero lo sentimos. ¿Podríamos ir a verlo? No. ¿Y por qué lo siento acá matando a alguien? Yo voy a investigar. Ah, estoy con Sony. Estoy con Sonics. ¡Está fresco! ¡Fresh! ¡Está sonido! ¡Hay un aceite para motora! ¡Uh, no lo sabes, Dani! ¡Estoy por sacar un disco! ¡Ah, sí! Porque vos sos mecánico. ¿Vos me estás jodiendo que estás por sacar un disco porque cantás como el culo, boludo? Ya te lo dije en la secundaria. Has mejorado el canto, ¿no? Sí, lo he mejorado, mira. Escuché parte de tu disco. ¡Cherry, cherry lady! ¡Leave to the emotion! ¡Always like it feels time to listen to you heart! ¡Ay, qué bonito! ¡El lady! ¡Una era! ¡Es un idiota! ¡Abre la puerta, Mara! ¡Es un idiota! ¡Qué boludo! ¡Ah, es un idiota al odio! ¡Qué boludo, tranquilo, Dani! ¡Pero el idiota rompió todo mi plan! ¡Me voy! ¡Vete, porque es un imbécil! ¡Fue el muy vivo bárbaro! ¡Abre la puerta y se escapó! O sea... ¡Qué vivo! ¡Qué lindo el nene! ¡Ay! ¡Toqué los huesos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sentí una risa! Sí. Yo también. ¡La p*** que te parió, nene! ¿Qué escuchaste? ¡Perdóname! ¡Coni, salí de aquí, salí de aquí, salí de aquí! ¡Hombre, si no, era muy guapo! ¿Dónde? Queriendo bajar para el sótano. Hay que tener cuidado, barba. Abriendo una puerta, ¿entendés? Obvio, pero yo vi un hombre... Estoy inspeccionando cosas. Hay que escapar por algún lado, Dani, después de tanto hablar y esas cosas, ¿eh? Y ojo que están subiendo al abuelito. Creo que hay Sisi, ¿no? ¡Fa! ¡Ay, Sisi vieja, boludo! ¡Ay, qué estúpido! ¡Me estoy viendo! ¡Ay, Sisi vieja! O sea, un combo matador, boludo. La Sisi que está más buena. Más fuerte que... ¡Uh, viste! ¡La c*** de la lona! Escuchá, boludo, no digas tanto disparante. Pero es que cada lugar que bajo está el pelotodo Johnny. Sí. ¿Sabés que el 28 viene nuevo, mamá? Uy, sí, que hay un pueblo fantasma. ¿Vos no sabés que a mí me encanta ir a los pueblos? ¡Hola! ¡Hola, qué susto que me diste! Dicen que hay un pueblo fantasma. Vamos a ir a visitar todo eso. Los pueblos fant... ¡Cállate, estúpido! Es que estoy como gemiendo, que me parece que me lo están poniendo. No, dejamos abiertos este puerto. ¡No, no! Siento a gentuza por arriba. Por eso. Escuchate una cosa, dice que viene el nuevo mapa. Y el 29 estamos en directo por la plataforma. Morata, por Twitch. Seguinos, si no, no seguís, boludo. Y si no me seguís en Instagram, seguimos que tengo Instagram también. Y tengo Facebook, también las redes de Carla. Dejo ahí abajo. Che, todo propaganda. Gracias. Escuchate una cosa. Tenemos que... El 29 estamos en Twitch, boludo. Vamos de plataforma en plataforma. Somos unos locos. Somos como cualquier loco. Somos. Estoy acá. Con vos. Con la yuca. Oche, te hago una pregunta. ¿Quieres el motor? Che. No se escucha, no hay motor, estúpido. Está apagado. Este trae problemas. La puta madre, se lo están cargando. Che, no se escucha nada, ¿no? Míralo, lo están reventando. Sería la de mí. O esa vieja es un asco, boludo. Y el Sony como siempre. Acá nos vemos, boludo, siempre. El Swacker Crazy. Está bien loco. Uy, dice que estamos por acá. Nos va a ver, nos va a ver. Intenta mirar para un lado que sea totalmente no muy visible. No mires para la cabaña, estúpido. No, voy a mirar a... Voy a mirar así. Voy a mirar hacia el pasto. Hacia las tunas. Así. Ay, bueno, va a estar todo y nosotros escondidos, boludo. ¿Qué hacemos acá? Y te matando a todo el mundo, boludo. Esa se está cargando. Voy corriendo y apago el motor con mi habilidad masiva, ¿eh? ¡Oh, para la pelota! O nos vamos por el frente de la casa. ¡Ey! Bajemos y bajemos al sótano. Y por el sótano subimos a la casa. Ellos están afuera. Seguime. Tengo un plan súper, súper bueno. Dale, dale. Bueno, esperemos. No, no, quieto. Sí, sí. Si vamos por acá, por el medio, están acá afuera. Vamos por adentro de la casa. Tenés que decirme cuál es la puerta adentro de la casa. Dale, vení. Vamos. A veces pienso. No, ve caminando suavecito para que Johnny no te vea. Sí, sí, sí. Busquemos la puerta. Vamos a usar la ganzúa y yo uso la para la puerta después. Y agarramos otra afuera y ya está. Creo que tengo una idea, boludo, de qué es por acá. Pero tenemos que ser muy sigilosos. Como no son. Exactamente. A nosotros no nos pueden ver. Somos como ninjas, ¿entendés? Como ninjas. Ninja Warrior. ¡Uy, mi amor! ¡Uy, Nancy me vio! ¡Qué cagada! Y nos ve que estamos juntos. Pará que vio para el otro lado. ¡Ese es en sangre! ¡Yo soy un gran gran! ¡Ah, qué asco esto, boludo! ¡Vení pa' acá! ¡Ay, no, 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 no! ¡Agarra hueso también para ese viejo! Es que si agarra hueso, perdo la salud, Dani. ¡No, corre! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, me envenenó! ¡Me envenenó! ¡Uy, me vieron! ¡La puta que te... ¡Pero qué vieja esa bandeja! ¡Nuestro plan no va a funcionar, boludo! Yo puedo sostener a Johnny lo cuanto quiera, pero no tanto. ¡Usa las barricadas a tu favor! ¡Sí, sí! Estaba como loco. Yo usé una y me libré del Chonix. ¡Soy un mapper! No podremos escapar, pero nos trolearemos. Bueno, mi plan de arriba puede funcionar, ¿eh? Bien, estoy pagado por arriba. ¡Uy, Johnny encontró mis huellas! ¿Sabes que estoy acá? ¿Qué hago? No sé. ¡Uy, la p*** de la madre! El viejo está al máximo. Voy a hacer una... ¡Algo bueno por la sociedad! Voy a intentar abrir esta puerta antes de que me vean. La conciencia, no puedo. ¡Agrá, hueso! ¡No puedo! ¡Todo el mundo! ¡Me ese! ¡Uy, me remataron, monudo, entre todo! ¡Entre tres me hicieron, Dani! ¡No, ¿entre tres? ¡Me mató, sí, sí! Bueno, fue un placer conocer... ¡Uy, me cortó el pajarito! Ok, creo que lo tengo... ¿Y qué hago yo? La espalda, sí, sí. El viejo está al lado, donde está el garage. Pero no subas ahí, Dani. ¡Agrá! Sí, me hago, boludo. ¿Aca? Pero no tengo hueso. ¿Qué boludo lo tendría? ¡No, no, no, baje! ¡Pero no baje! ¡Aaah! ¿Puede bajar él? ¡Obvio que él puede bajar! ¡Ay, qué cagada! ¿Qué si era tan guapo? ¡Uy, que medio gaysito se ve! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Y curáctele en la cara! ¡Ay, por favor, qué exagerado que era, boludo! ¿Dónde está? Sí, también. ¿Y qué había de tu superper que mirabas a los otros donde andaban? ¡Ay, me la saqué y no la tengo ahora! ¡Ya no la tengo más! ¡Puse mal el árbol! ¿Qué hago? No sé. Ándale, sí, sí, ahí. ¡Ah, me mató el viejo! ¡Va, boludo! ¡Me levantó! ¡Con la nueva matadora! ¡Uy, le vi a Paragas! ¡Qué perturbador! ¿Y para qué me ve? ¡Pus cólica! ¡Ay, qué partidas de mierda, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Mi cotero! ¡Te la agarró en enero! Bueno, Phil quisimos a punto porque los demás se arrascaron en el... ¡Nadie hace nada acá! ¡Tiene razón! Mi novia, me voy. ¡Mira! ¡Mi casa! La cual le cuido todos los días. Barro el patio, todos los santos días. ¡Mi hijo qué hace? ¡Nada! ¡Se arrasca la... ¡Mira! ¡Se saca la revila para seducir a las chicas! ¡Obviamente, mami! ¡Bueno, bueno! ¡Nueva partida de Texas! ¡Estamos con Letters, que va a matar a uno! Yo te hago mejor la intro, mami. ¡No me hagas la intro! ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veía. Bien. Después de que vi esto y que no lo puedo creer, ¿qué te has sacado la revera con el calor que haces? Pero bueno. Y bueno, es que tenía calor, mami. Tan exhibicionista. Voy a ser bueno contigo. No voy a hablar de chicas, no voy a hablar de nada. Si no, también, vamos a hacer un trato. Trátame bien. Te voy a tratar bien, pero si matamos a todos. Si no, te voy a tratar para el culo. Me olvidé de cómo se juega con la vieja. Mirá, me voy a echar un... Un gartito y una cagada. ¿Ah, qué? ¡Ah! Que desde anoche no podía ir al baño. ¡Ay, mamá! Yo me fui de vacaciones para no aguantarte y ahora tengo que seguir aguantando esa cosa. El alambre de espino acá no lo pongo ni en pedo porque no se coloca acá el alambre de espino. ¿Viste? Y el alambre de espinito. Uno se coloca acá en esta puerta. Uno se coloca acá en la puertita, tipo. ¿Qué? La que tengo. ¡El ruido de la vístima! Pues ahí hay... Perdona que haga así, pero... No hagas así. Se me meten esos gargajos. Uy, qué asco el tipo. Qué asco el hijo. Escuchase, arriba puse... Hola, abuelo. ¡Eh! 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 ¡Elitifácil! Ya mataron a Leland. ¡Ay, pero qué pechos que tengo! Tiene alguien, ¿no? Sos vos. Afuera soy... ¡Uy! ¡Ah, qué asco, mami! Lo siento. ¡Qué asco! Puse al alambre de puga. Alambre de puga, esqueletos humanos. Sí, no soy el mejor cantante. ¿Quién apagó acá el motor? Yo no fui. Pues el motor está prendido. Ah, está prendido. Está prendido. Escuchate una cosa, hijo. Voy a reconectar sangre. Ah, están vacíos los cubos. ¿Quién recolecta sangre acá afuera? Eh, chum. Chum. Voy a reconectar sangre. No se puede escapar ni un niño travieso. Y ya, en letter phase, te sacó una muerte, hijo. No podés hacer nunca las cuatro muertes para que tu madre se sienta orgullosa de vos. Nunca podés hacerlo, ¿no? Y si me la sacan, ¿qué querés que haga? ¿Sabés otra cosa? Esta puerta del garage la voy a cerrar para siempre porque no quiero que ningún niño hijo de la madre venga. Mirá al abuelo, lo pusieron en el sol ahora. Ah, sí, se va a chicharrar un poquito el viejo, pero... Está bajo un árbol, ¿viste? Oh, mamá, el sótano este es una porquería. Las chapas estas se caen todas. Lo subí al abuelo uno. Abuelo subido. Voy a ver dónde están las víctimas. ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¡Ana! ¡Ay! ¡Ana está afuera totalmente por abrir la última puerta! ¡Arriba! ¡Ahí voy! Voy lo más rápido que puedo. ¡Ay! ¡Ay, mis pies! ¡Ay, Dios! Yo no lo puedo creer, boludo. ¡Ay, boludo! Ay, siempre me estoy mirando. Ese es el tema mío. Es que sos un pelotudo. Vení, que acá voy a tener que mantener acá el... El orden. Ahí voy. Ya murieron todos. ¡Aún no están! ¡Cállate! ¿Qué dicen? Chequea el generador. ¡La salida del sótano! ¡Bueno! Mejor nos quedamos acá tomando los mates, mirá. Sí, sí, sí. Mirando el lindo paisaje. ¡DANI! ¿Qué? ¡DANI, está acá! ¡DANI, está acá! ¿Dónde? Se escondió, se escondió en las plantas. Esperá. Tranquila. No, quédate... ¡Ahí va! ¡Ahí, ahí! Bueno, le dimos, le dimos. Muy bien, hijo. Le dimos. ¿Es el único que queda? ¿DANI? ¡DANI y CONI! ¿Pero sería del sótano abierta, boludo? ¡Ah, sí! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Abajo hay alguien! Ya se apagó la caja de fusiles. ¿Y qué es eso de apagado? ¿Y de qué se cerró? ¿Qué es eso de apagado? Es mongólica la madre. Bueno, mami, ¿qué hiciste mientras yo no estuve de vacaciones? Pues acá estaban por apagarla de nuevo la caja de fusiles, eh. ¡Ahí voy! ¡Sácame la fusil de acá! ¡Cuéntame un poquito! ¡No puedo, Connie! ¡Ahí, Connie! ¡Coni se me pasó encima! Si, acá se escapara una más. ¿Dónde? ¡Ahí voy! ¡Está enfrente! Se va a escapar, ¿no? ¡No! ¡Va, va, para ahí, va, para ahí! ¡Va, para ahí, va, para ahí! ¡Ahí voy! ¡Listo! ¡Listo, listo! Bien hecho, bien hecho. Queda una. Voy a ver dónde está. ¡Ahí estoy viendo junto a la que están matando! ¡Qué estúpida que soy! El Dani va a querer agarrar la caja de fusiles. Yo sé dónde es, así que vamos. ¡Qué vieja estúpida! ¡No le dan dos pesos! Ya sé a dónde quiere ir el Dani. ¿Va a querer ir acá? O la caja de fusiles, ¿eh? ¿Dónde estará el Dani? ¡Desde acá arriba te digo, yo, si hay algo de movimiento! ¡Estamos donde le sangra el abuelo! ¡Hola, mijo! ¡Hola! ¡Hola, mami! ¡Hola! Estoy acá mirando si viene el Dani este. ¡Qué linda! ¡Viste, eh! ¿Viste? ¿Viste? A ver si el Dani pasó para enfrente. La cagamos, ¿eh? Está la puerta abierta. Sí, ese es el tema. No me digas qué pasó por ahí. Voy a ver dónde está. Esto está cerrado. ¡Válvula de agua, Dani! ¡Manipulándola! ¡Manipulándola ahora mismo! ¿Dónde está la válvula? ¡Ya! Fíjate con el... Pero que no sé la puta madre dónde está. Pero y fíjate, pedazo de una imbécil. Ah, bueno, no me trates así. Está ahí, enfrente tuyo. Hay que matarlo antes de que vaya para allá. Todos a la salida. Manipulado. Claro, obvio, estúpido. Pero todos a la salida de esa. Dale. ¿Dónde es la salida? Ahí va el Dani. Ahí está el Dani. Se le va a abrir antes, ¿eh? ¡Ahí lo arre! ¡Mátelo, mátelo, mátelo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Toma, tómalo, patrillo! ¡Toma! ¡Míjalo, luna! ¡Ahí, boluda, boludo! ¡Qué escena! ¡Qué buena esta miniatura! ¡Mirá, vamos, unos hijos! ¡Un placer! ¡Mábalo! ¡Perdón, no estaba hablando mucho con él por la concentración! ¡Míjalo! ¡Partidosa, che! ¡Qué loca que soy! ¡Me faltaba decir eso! ¡Es que estabas como loca! ¡Una pa' cada uno! ¿Viste? No hace mal a ninguno. Y escapó una mexicana. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, man! ¡Gracias, man! ¡Gracias, man! ¡Gracias! ¡Gracias, man! ¡Gracias!